La autodenominada policía sindical para controlar provocaciones de los colectivos ciudadanos es anunciada en Potosí. Colectivos ciudadanos en La Paz indican no ser intimidados por estas amenazas. Dirigentes del norte de Potosí anuncian la presencia de la autodenominada policía sindical para contrarrestar las provocaciones de colectivos ciudadanos en los actos por el 6 de agosto en Potosí. En tanto que colectivos ciudadanos señalan que no serán intimidados por las amenazas de movimientos afines al socialismo. Para velar o prevenir a que no haya provocaciones velarán ellos con sus lazos y chicotes con el fin de que no haya convulsión en la ciudad de Potosí. En su derecho están de participar, solo que no provoquen que no haya insultos y gritos en su derecho, pero no es el momento, no es el escenario para hacer show político, sino habrá otro momento de hacer política. No, ellos son los violentos, nosotros estamos llevando banderas del 21F, la tricolor que la vamos a aportar y ellos están llevando lazos, quieren agarrarnos a chutazos. Pese a esas amenazas, a esos amedrentamientos, aseguramos nuestra presencia el 6 de agosto y le vamos a gritar a Evo Morales que Bolivia dijo no.